Esta vez siento que te vas pero no vuelves Después de todo si pensamos diferente Porque tal vez para ti la vida es fácil Pero tal vez para mi todo es tan frágil Perdón pero ahora no me haces bien Hoy pongo en pausa nuestro amor Y aunque esto duela alejarme es lo mejor No eres tú pero ahora cargo esta cruz Quizás mañana me reencuentre con tu luz Me voy y ya no vuelvo Porque no estoy al cien Perdóname te quiero Pero es porque estoy bien Jamás olvidaré lo que hemos aprendido Las noches que incendiamos hasta consumirnos Tu mano en mi cuerpo, tus labios, mi cuello, tu piel, mi veneno Mi amor debo poner en pausa nuestro amor Y aunque esto duela alejarme es lo mejor No eres tú pero ahora cargo esta cruz Quizás mañana me reencuentre con tu luz Me voy y ya no vuelvo Porque no estoy al cien Perdóname te quiero Pero es porque estoy bien Perdóname te quiero Perdóname te quiero Pedro, perdóname te quiero Perdóname te quiero Perdóname te quiero Después no estoy al cien Perdóname te quiero Perdóname te quiero Pero es porque estoy al cien Porque tu mano en mi cuerpo, tu piel, mi opera, tu piel, mi aveya.. Es por nuestro bien Me voy y ya no vuelvo Porque no estoy al cielo Perdóname, te quiero Pero es por nuestro bien Es por nuestro bien Porque no estoy al cielo Porque no estoy al cielo Porque no estoy al cielo